¿Es eso lo que le preocupa a Cerné? Mi niño rico Es que esa no es tu gente, pelada, entienda No es tu gente Entonces, ¿cuál es mi gente, parci? ¿De qué vas a volver? Desde niño ella creció viendo gángsters y pistolas Pero optó por el perreo Y cuando perrea, prefiere hacerlo sola Ella del case salió, pero nadie le saca lo del case Está peleada con el amor y yo quiero que hoy hagan las paces Bebé, suéltate, que mucho ya esperé Estaba preguntando por ti hace un mes ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver Esta noche va a pasar todo lo que pasó esa vez Bebé, suéltate Puede que mañana no esté triste Si estaba preguntando por ti hace un mes De nuevo estamos de frente Mami, la vibra no miente Mi bandidita no se deja, tiene la sangre caliente Bríndame tu beso eternamente Que yo estoy puesto pa' ti hasta que me llegue la muerte La nena salió caserío también Conoce la jodera Se la sabe muy bien Más dura que tú no existe Y si existe, dime quién Le gusta el motoreo Loca con el pistoleo La tengo adicta En mis canciones de bellaqueo Por siempre serás mi bebé Te me eriza la piel cuando te veo Solo tú y yo Conocemos los secretos de maldad Solo tú y yo siempre sabremos la verdad Que no se muera nunca este amor A tiempo completo estoy Para darte calor Suéltate Que mucho ya esperé Estaba preguntando por ti hace un mes ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver Esta noche va a pasar Todo lo que pasó esa vez Bebé Suéltate Puede que mañana no estés Estaba preguntando por ti hace un mes R.E.L.G. for life, baby Boom, bye, bye Fercho Con N.Y.N.G.S 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 Gracias.